Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Paso a paso para hacer flores gigantes para decorar fiestas. Paso 1. Para comenzar toma una cartulina del papel del color que quieras tu flor y dóblala por la mitad dos veces. Luego corta cuatro secciones iguales guiándote por los dobleces. Luego dobla cada una de esas secciones a la mitad. Paso 2. Para continuar debes doblarle forma de acordeón a cada uno de los papeles del paso anterior. Para ello debes ir haciendo pequeños dobleces a medida que volteas el papel una y otra vez. Luego, dobla el acordeón a la mitad, ábrelo nuevamente y coloca una grapa. Finaliza este paso doblando de nuevo el acordeón a la mitad. Paso 3. Ahora utiliza el marcador para hacer una marca en cada uno de los acordeones de papel para cortar los bordes y que queden redondeados. Luego coloca pegamento en el centro de cada uno de los acordeones y pega dos acordeones entre sí para darle forma a tu flor. Con dos acordeones puedes hacer una flor, así que de cada cartulina puedes sacar dos flores. Paso 4. Para finalizar abre tu flor con cuidado para que ésta quede bien estirada. Luego coloca grapas para ayudar a que mantenga su forma y decora el centro con un círculo de foin y escarchado utilizando pegamento para colocarlo. De esa manera tu flor estará terminada. Resultado final. Así quedaría una decoración con este estilo de flores gigantes. Es ideal para colocarla de fondo acompañando una mesa de dulces o la mesa del pastel. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.